¡Suscríbete al canal! ¿Y la nata, o sea, la leche? Bueno, cuando me queda un culito de nada, ya lo dejo. ¿Lo dejas? Sí. ¿Pero te gusta frío, el café o caliente? Me gusta de todas maneras. Tengo que decir algo, para todos. Para Indonesia, sobre todo, que nos consiga. Pues, el café es nuestro amigo. ¿Qué tienes ahí entre las manos? Es un té de original. Un té de original. Es articulado. O sea, los tédis originales son articulados. Lo dejo en la cabeza. Ese sería el té del infierno. Ese sería el té poseído. Poseído. Que nunca se vio. Nunca se vio un té. O sea, es una vuelta de 360 grados. ¿Ves? Ahí está. ¿Y lo tienes hace mucho? Bueno, desde que tenía nueve años. Él me ha hecho mucha compañía, siempre. ¿Dormes con él o no? Hombre, yo era un niño solitario. No hablaba con nadie. Ajá. Y Teddy, Teddy, ¿cómo te diría? Teddy... Era mi confidente, Teddy. ¿Era como era John? Bueno, John tenía un poco de mala leche. Teddy hablábamos, nos contábamos. ¿John te incitaba a que tú seas un asesino? John era un poco psicópata. ¿Picópata, verdad? Un poco chupi. Sí, no me gustaba. Por eso lo pasé. Lo pasaste ahí, lo vendiste a lo mejor. Es más, lo puse en Goge a John. Y hubo una de nuestras amigas, de Goge, que dijo, por favor, cámbialo, no me gusta. ¿No le gusta la cara? No. Se ve que tuvo sueños, pesadillas... Porque trae más rollo, ¿no? No, no, pero esto es verídico. O sea, me dijo, por favor... ¿Cambiar la foto? Sí, por eso cambié la foto y me puse en un capuchado. ¿Y eso no le da pesadillas? Bueno, no sé qué es peor, pero de eso no me ha dicho nada. Ya no me ha vuelto a hablar, digamos. Ya no te voy a hablar. Muy bien, muy bien. ¿Y lo tocas siempre así, tú? Sí, en la oreja, le gusta. ¿Te gusta en la oreja? Le tocas a la oreja. Pero contigo no habla, ¿eh? No, habla esta cara. No habla cuando quiere. Él habla cuando quiere. Es desconocido si no quiere hablar. Él habla cuando quiere, pues, ¿eh? Sí. Es el único muñeco así de... No, pero si le tocas la barriga, mira, mira lo que dice. ¡Puto! 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 Está bien. ¡Puto! 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 Está bueno. No sé... Sí. Es lo bueno. Hombre, de los Teddy, de los Teddy originales es el único que le he puesto este microchip. Se lo puse por debajo. ¿Por el ano? No, por el orto. ¿Tiene ano el oso? Tiene orto. ¿Orto? Sí. ¿Qué es orto? ¿Explica orto? Es muy diferente. El orto tiene hasta el quinto forro. Y el ano no. El ano no. El quinto forro es muy bonito. Ajá. Porque es cuando llegas al quinto. Al quinto. ¿Y no lo mismo el cuarto? No, el cuarto forro no tiene nada. Pero el quinto, cuando te dicen... El quinto forro del orto. Claro. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Muy bonito. ¿A ti te gusta el quinto forro del orto? A mí me gusta cuando lo dice. ¿Vecha el quinto forro del orto? Sí, muy bonito. Está muy cariñoso, ¿eh? Sí, no. ¿Duermes con él? Sí, duermo con él. ¿De qué lado? ¿De izquierdo? De izquierdo. ¿De izquierdo es este? Sí, de izquierdo. Es que a veces... A veces tiene problemas para... No, es normal, normal. No, me pasaba desde pequeño. No, le suele pasar a los putos. Sí. Es como de izquierdas, izquierdas y derechas, claro. ¿Te has enterado ahora de lo de Rajoy? ¿De lo de quién? De Rajoy. ¿Quién es Rajoy? Eh... El preso, el preso, el preso, el preso, el preso, el preso. El presidente. Ah, ¿qué ha dicho? Ha dicho, en unas declaraciones abiertas, yo no lo digo. Rajoy para mí... A ver, si me entiendo. Pero más. Bueno, no lo más, pero que mi respeto es para Rajoy, si me está bien. Pero él mismo en las declaraciones que ha hecho para intervir, esto no lo digas. Sí. No, no, no se va a entrar a nadie. Tranquilo, no se va a entrar a nadie. Ha declarado públicamente que es puto. Es muy fuerte lo que está diciendo, es un testimonio que... Potencialmente, unidos, organizados. Todos organizados. Puto. Puto. Sí, claro. Pero ahí le he dicho, soy puto. Soy puto. Sí. Bueno. No sé si tendremos problemas, o yo los tendré. No, yo creo que no, porque últimamente, ¿quién no es puto en esta vida? Bueno, el 99% del mundo es puto. Es puto. Estamos, podemos decir, emputecidos. Sí. Me da ganas de acariciar a mí, ¿eh? Sí, es que se tiene un tacto muy agradable. Claro. ¿Qué nariz? No, y te relaja, ¿eh? Sí, sí. Cuando tocas, te relaja. Yo estaba acaparando, ¿eh? Lo estaba acaparando. Sí, sí. No, es que yo lo cojo aquí. Es mucho oso para ti, ¿eh? No, mira, yo lo cojo así. Lo coges así. A ver, otra vez, movimientos. Ah. ¿No has intentado ir a un circo para eso? Sí, lo intenté, pero mira, el solo cae. Ah, grande, ¿no? El solo cae. ¿Y empezás a ir al circo? Al circo. Sí, he ido muchas gracias. No, no, a ser el turco. No, íbamos de público. Ah, el turco. Nos gustaba ir juntos. Cuando venía el circo de los muchachos. Sí, el muchacho rey y todo. ¿Cómo es eso? Putos, los muchachos delitos. Ah, bueno, esto no lo sabías. Esto es una exclusiva para frijolín. En el circo de los muchachos son putos. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. Es muy fuerte. Pero potencialmente, todos organizados. Exacto. Bueno, yo no sé lo que opinó la persona y me importa un carajo porque él está afuera. Bueno, ya has visto la canción. Sí. La despedida que le hemos hecho. Solo faltó el ataúd. Bueno, sí, solo faltó eso. Le llevaremos una corona de flores, efectivamente. Sí, celebraremos cada año su marcha. Su desceso. Su desceso. Su dimisión. Sí. Voluntario. Sí. No, no sé si fue voluntario o porque lo echamos. No voy a dejar que a veces lo agobian. Lo agobian, ¿no? Sí, sigo con el café con leche. Sí, no, ya veo que el café con leche te dura mucho. Mucho. Bueno, podríamos decidir las notas ya, ¿no? Sí, Pozzoni, lo siento. ¿Qué es lo que hay? Bueno, sabes que estás a tiempo. Si grabas ese vídeo, me los envías, tanto a Guillote como a yo, y 300 veces dices la palabra puto... He bajado, primero eran 10.000. Sí, es que me da pena. Pero fueran 400 y ahora 300. Me da pena, se le vea ilusionado. Sí, sí. Bueno... Es una asociación que no tenemos ningún ente gubernamental que nos apoye, ¿no? Mira, mándanos sin más 200 a cada uno, a cada uno, son 400, 200 a Guillote, pero no repitas el vídeo, que sean dos vídeos distintos. Con la palabra puto. Repite. Con la palabra puto, 200 y 200 vídeos. Y ya está, como tarea para la escuela, ¿no? Exactamente. Tarea para el lugar. Y te readmitiremos. Muy bien. Estás a tiempo, Elsonio. ¿Quieres una semana? One week. One week. One dick, one pussy, one ass. Puto. One, two, three, three, four, five, 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 five Gracias por ver el video.